La soledad Por corazón un pedernal Y oculta que una es altruista Pretendo ser mujer formal Pero eso se me da fatal Hombres Maldita a mí Que haya diversión Ficar con devoción No hay que perder más tiempo Ven a mí Es hora de jugar Tal vez no vuelvas nunca por aquí ¿A qué vas a esperar, hombres, a mí? Por mi labor Yo sé muy bien Que lazos y negro satén Podrán a un hombre Enloquecer Es partir Hay pocos y Tanta escasez Los quiero a todos A la vez Después dirán Que soy de vida fácil Me harán reír Llorar también Me harán sentir Dios sabe que Chicas Hombres venidos Que haya diversión Hombres venidos Hombres venidos Hombres venidos Hombres venidos Hombres venidos Ven y a mí, hombres, ven y a mí, que haga dirección, venga con devoción, no hay que perder más tiempo, ven a mí, es hora de durar, que al ver no vuelvas nunca por aquí, que vas a esperar un rey, si te romperá el corazón, te romperá el alma y dirá Dios, que se ha derrotado su alma, que cosas siempre pueden ver, y todas pinzas por igual. ¡Gracias! ¡Gracias! Y les sorprendo con mi guiso especial, así que los invito de seis en seis, para acostarnos pronto a las diez. ¡Hombres, ven y a mí, que haga dirección, venga con devoción, no hay que perder más tiempo, ven a mí, es hora de durar, que al ver no vuelvas nunca por aquí, que vas a esperar un rey, si te romperá el corazón. ¡Hombres, ven y a sus enfrentos, muchos acos, muchos queman, hagan lo de y todos los que desean a mí! ¡Ya! ¡Hombres, ven y a sus enfrentos, nuestros acos, muchos queman, hagan lo de y todos los que desean a mí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!